¿Para qué enamorarse? Eso es cosa de ayer Tú me lo enseñaste, hoy te toca perder No me sobran horas para darte Ni tengo razones pa' esperarte No me hable de amor, ya no tengo ganas Besos de ficción, hoy no vale nada Estoy mejor sola, nadie me controla Va mejor sola, sola con mi sombra Sola, sola, sola Prefiero estar sola Sola Con la mano, concentra curvando a todos Mirando mi baile No me hable de amor, ya no quiero nada Besos de ficción, hoy no vale nada Estoy mejor sola Nadie me controla Nadie me controla Sola, sola Sola Prefiero estar sola Gracias chicos Espero les haya gustado Si les ha gustado no olviden el like Y suscribirse Un besito a todos Chao 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 Chao